Hoy, el 13 de marzo, el día de las madres, el día de esas guerreras, de esas mujeres valientes que nos trajeron al mundo. Hay mucho que agradecerles. Esta canción que voy a cantar a continuación es dedicada a todas ellas, pero en especial a mi viejita, a Rosa Saez. Mami, tanto te amo. Quisiera estar a tu lado en este día y darte un abrazo muy fuerte y tomarnos una guarapita. Mami, esta canción es para ti. Quiero darte las gracias por siempre estar a mi lado y por todas esas veces que tu calor me has brindado. Me siento orgulloso por todo lo que has luchado y a pesar de los obstáculos nunca te han derribado. Eres tu madre querida, la que alimenta mi calma. Le das alegría a mi alma en días de melancolía. Llenas de sabiduría mi ser que solo en ti confía. A tu lado siempre estaré porque sé que usted me ama, señora mi linda dama. Yo quería que usted supiera que el día que se me marche se me va mi gran guerrera. Vivirás eternamente dentro de mi corazón. Dame un beso en la frente y échame la bendición. Gracias mi viejita linda por regalarme la vida. Tu amor y dedicación es que sin ti no sería nada. Y aunque no tengamos nada, pues yo sí te tengo a ti. Y le doy gracias a la vida porque así yo soy feliz. Porque así yo soy feliz. Gracias mi vieja. Ha sido duro. Pero hoy sé. Hoy es el día de las madres. Puedo decir con orgullo que te cumplí uno de tus sueños. A ti también tía. Te amo cuánto las amo a las dos. Las extraño mucho. Las quiero. Es difícil la distancia. Pero es la única forma que tengo para poder cumplirle a ustedes. La amo. Feliz día. Pásenla bien.